Música De la cajita samaritana que tendremos el día 20 Nos han venido a apoyar en la nivelación del terreno Estamos trabajando en conjunto Música De ser el perú cocedor pan para lo que llega Música Música Sexto creó al hombre Sí, al sexto día creó los emperos, también creó a los animales domésticos y a los animales al norte. ¿Quién se sumó? ¿Quién se sumó? ¿No? 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 La familia cuya madre estaba en un intercambio que se llamaba Tudor Tudor y él estaba ya al gole de la muerte, la mamá. Y había una alemana, una mujer, que se iba después de terminar su trabajo, se iba a esta casa, le cocinaba la comida para esos niñitos, tres niñitos, pequeñitos, le cocinaba, le lavaba la ropa, lo tenía limpiecitos, y yo dije, este ser humano no es ser humano. Este ser humano es un ángel, quiero conocer ese ángel. Y las amigas me dicen que ese ángel es... ¡Tudor Tudor 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 Por ahí, 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 cuando Cristo vio hacia arriba, y vio a los vecinos, ahí, 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 que dijo, salteo, baja, jure, 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 jure en tu casa. Música ¡Tengo un amigo que me ama! ¡Me ama! ¡Me ama! ¡Yo tengo un amigo que me ama! ¡Suscríbete! Música Música Música